Con todos vosotros, en todos los coles, en todos los lugares de flamenco, hoy el Día Internacional de Flamenco, con nosotros tenemos hoy el Duende Flamenco. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué alegría de saludaros a todos! Un momento, yo salgo de mi guitarra voladora, que a veces falla. ¡Hola, Ana! Hola, ¿qué tal? Encantado de conocerte. ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo os llamáis vosotros? Yo Mamen. Hola, yo Rubén. ¡Rubén! ¡Qué guay! Yo antes he conocido a Ana, que le he dado un sustillo. Estaba escuchando a Foforito. Un buen cante, ¿eh? Hay quien salga, que trabaja. Hay quien salga, que trabaja. Hay quien salga, que trabaja. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién le cantaré yo? Que yo le canto yo a mi fuerte. Te sabe del corazón. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Te canto yo a mi fuerte. Te sabe del corazón. ¿Qué quieres conmigo si no te quiero? Yo tengo a mi casa de nuevo. ¡Qué guay! ¡Ay! Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Qué guay! ¡Vamos allá! ¡Qué guay! 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 Gracias.